La Mula Bronca Esta golondrina que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me explina y comienza a relinchar Con esa mula valedor me dan las doce sin querer Alborotar me suelterá con su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón y no temerle compasión Mi fiesta chula es una mula, se las encargo por favor Mula, mula, pero a como te quiero obligar En mi caballo prieto pajarero Voy a lanzarla y darle un revolcón Para que siente el temple del ranchero Voy a tumbarla y darle un pisotón Cuando la tenga dentro del potrero Le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que amansar Con esa mula valedor me dan las doce sin querer Alborotar me suelterá con su maldito proceder Voy a lanzarla con cordón y no temerle compasión Mi fiesta chula es una mula, se las encargo por favor Y no te ha de respetar